Tres minutos de la mañana, estamos en vivo desde la sede de la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado. Voy a conversar con parte de la Federación de Centros Universitarios precisamente acerca de esta amenaza que hiciera Nicolás Maduro a los estudiantes, a aquellas personas que se atrevieran a marchar. Jesús Suárez, que es el presidente de la Federación. ¿Qué puedes responder a estas amenazas, Jesús? Bueno, fíjate que el día de hoy, desde nuestro rectorado, desde nuestra universidad principal, Casa de Estudios del Centro Occidente del país, queremos rechazar de manera contundente estas amenazas del usurpador de Miraflores, en donde nos dijo que a todos esos estudiantes que llamaran a la calle, a todos esos estudiantes que llamaran a la protesta, les iba a esperar la cárcel. Nosotros como movimiento estudiantil, como jóvenes irreverentes, que siempre nos hemos mantenido en una lucha y en una protesta pacífica, consagrada en la Constitución, porque tenemos el derecho a la protesta, le hacemos el llamado a toda la sociedad civil, a todo el Estado, a todo el país, a movilizarnos nuevamente a la calle. Porque si él pretende que con estas amenazas va a amedrentar o va a asustar al movimiento estudiantil, se equivoca. Nosotros hoy estamos más comprometidos que nunca por la lucha por el rescate de la democracia y de la libertad de Venezuela. Y hoy más que nunca nos sobran motivos para salir a protestar, nos sobran motivos para salir a la calle, a defender nuestra universidad, a defender la autonomía, a defender nuestros valores y nuestros principales principios democráticos. Nosotros hemos asumido este compromiso y hoy el llamado es a la calle, hoy el llamado es a Venezuela, a que debemos movilizarnos, a que debemos acatar el llamado que vamos a estar emprendiendo desde el movimiento estudiantil con la creación de la Confederación de Estudiantes y todas las actividades que desde el seno del movimiento estudiantil nacional vamos a estar emprendiendo porque nosotros estamos muy conscientes del compromiso histórico que tenemos con Venezuela. Así que no nos vamos a callar, no nos vamos a doblegar, el movimiento estudiantil está firme, está comprometido y vamos a la calle. Muchas gracias. Es otro de los temas que es importante tratar en relación a la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado, tiene que ver con la infraestructura, algo que los estudiantes han venido denunciando en reiteradas oportunidades y que de alguna manera va a retrasar el inicio de clase porque no están dadas las condiciones. Simón Urbina, que es uno de los estudiantes, nos puede conversar. Precisamente el rectorado está cerrado por eso. Sí, mira, estamos en una situación demasiado compleja y difícil para la Universidad Venezolana. Principalmente aquí en el rectorado, lo que es la principal entrada está totalmente aclausurada debido a una filtración que está en los techos. Pero es que no es solamente el rectorado, sino son todos los decanatos que tenemos en la universidad, todos los decanatos que hacen vida en la universidad. Tal es el caso del decanato de Tarabano, uno de los decanatos más grandes que alberga la carrera de ingeniería agronómica de ciencia veterinaria, que está en total abandono. Está en total desvales, los ladrones han robado todo, los laboratorios, todo lo que son insumos de laboratorio. Es que también hay montes, incluso salen culebras, han matado animales que son parte de veterinaria. Pero es que no es solamente eso, sino que en nuestros salones, en nuestras aulas de clases, no hay iluminación, no tenemos vigilancia, no tenemos aire acondicionado. Tal es el caso del decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, que no han podido comenzar clases debido a que no hay vigilantes que puedan estar allí. Tal es el caso del núcleo Belisco, uno de los más grandes de nuestra universidad, que no hay vigilancia, el monte está horrible. Los laboratorios, que es en los casos de ingeniería agroindustrial, de ingeniería en producción, no tienen aire acondicionado, están en las mínimas condiciones para poder ver allí práctica, para realizar práctica. No tenemos insumos de laboratorio. Estamos en una situación demasiado compleja, pero es que no es solamente la infraestructura, es que tampoco tenemos servicios estudiantiles. Tenemos más de un año sin comedor, más de un año sin transporte. Las bancas estudiantiles siguen en 700 bolívares. ¿Qué compramos nosotros los estudiantes con 700 bolívares? Es que la bandeja de comedores está en 60 bolívares. Es algo que se cuenta y no se cree. ¿Qué puede comprar una persona con 60 bolívares? ¿Y qué puede hacer un estudiante con 700 bolívares? Lo dejamos a libre pensamiento de cada quien. Nosotros aquí seguimos denunciando la situación que tenemos en la universidad, tanto en infraestructura, tanto en servicios estudiantiles, y es que estamos seguros de que nosotros los estudiantes somos los que vamos a retomar y los que vamos a seguir la lucha por Venezuela, seguir reconstruyendo todo el país. Gracias, Simón. Esto es parte de la situación que se está viviendo desde la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, en donde los estudiantes están rechazando estas amenazas que hicieron Nicolás Maduro, aquellos movimientos estudiantiles que se atrevieran a marchar precisamente exigiendo las mejoras para la infraestructura de las casas de estudios superiores. La UCLA hoy en día, lamentablemente, está en las peores condiciones de toda su historia. Los muchachos están denunciando que posiblemente algunos decanatos no puedan iniciar las clases porque las condiciones no están dadas. Esta es la información que manejamos a esta hora de la mañana. Le invitamos, por favor, a que usted continúe con nuestra programación. Esté atento también a nuestras redes sociales. Desde Barquisimeto, Estado Lara, Andreina Ramos, VPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!